¿Quién se anima? Toda su oficina, mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos, no sé desde niño, ¿y quién se anima? Y arriba el sitio del medio, va a ir a Guantos, Sinaloa, viejo, ay, Román ¿Quién se anima? Que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño, ¿y quién se anima? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!